Los nombres propios pueden ser causa de bullying a lo largo de la vida de una persona. Por ello es necesario elegirlos adecuadamente, procurar que tengan escritura clara y acrónimos sencillos, porque estos forman parte de la identidad y la confianza individual. Hay niñas y niños que sufren agresiones en las escuelas por parte de sus compañeros o dentro de las mismas familias, debido a ciertos nombres que les fueron impuestos y eso les causa conflictos, como baja autoestima, inseguridad, vergüenza y hasta problemas psicológicos. Podríamos estar siempre tratando de establecer restricciones para el tema de los nombres, pero creo que lo importante es la cultura para poder abatir el bullying que existe en las escuelas de educación básica. Para evitar futuro daño a nuestras hijas e hijos y fortalecer su identidad personal, expertos recomiendan ser cuidadosos en la elección del nombre que se asigna a recién nacidos, investigar su significado, españolizarlo y defenderlo, así como promover una cultura del respeto. Sobre todo los menores sufren o se sienten violentados por su propio nombre, entonces hacer hincapié nuevamente a los padres de familia para que mediten, reflexionen y determinen el nombre del niño y cuando ya lo hayan definido también efectivamente inculcarle al niño que defienda y proteja su nombre. Con información e imágenes de Mari Chávez, corresponsal en Zacatecas, Notimex.